Las Guías Las Guías Ojalá que los dos sean felices Y que el mundo les sea distinto Que el destino nos una por siempre Y se olvide de que yo existo Por la ruta desaparecida Hoy tendré que volver a cruzar Aunque se haga ver a su vida Algún día la tendré que olvidar Si algún día cruzaré el camino De repente tuve una tierra Solo dile que ahí va a ser venido Roberto Colón Que un día fue tu dueño La esperanza de aquí Todo es caravana A ver si es verdad Cuánta gente allá Dios Si algún día tú vas a la iglesia Los velcuras en la nuestra vida Tú le rices poquito mi alma Y después me lo mereces Si al llegar llorando tu cara Te pregúntale por qué Tú lloramos Anda dile que fuiste a la iglesia A desahogar un poquito tu agua Ayúdeme Si algún día cruzaré el camino De repente tuve una tierra Solo dile que ahí va a ser venido Aquel hombre que un día fue tu dueño Si algún día cruzaré el camino De repente tuve una tierra Solo dile que ahí va a ser venido O llegó a mí Que un día fue tu dueño Ayúdeme Ayúdeme Ayúdeme